Bueno, pues hoy estamos en quirófano con Seldon, que es este precioso gatito que se ha dedicado a jugar y a comerse una serie de agujas, como las que vais a ver, que le hemos hecho radiografía y como la que tenemos en este bote, que es la que le hemos extraído. La dueña ha venido porque Seldon estaba continuamente haciendo signos de brujitar, de salivar y de intentar expulsar algo que tenía en la boca. En casa han visto que ha vomitado ya una aguja y nuestra sorpresa ha sido que cuando le hemos hecho radiografía tenía otra aguja, esta que veis en el bote, atravesada completamente en el esófago y pinchada en el paladar. Ha sido sometido a una intervención complicada y por suerte hemos conseguido extraer esta aguja que os enseño y que vais a ver en el vídeo, pues bueno, como ha sido el procedimiento de extraerla. Evidentemente, siempre bajo sedación, a Seldon se le ha querido que sedar, que abrir la boca, colocar un abrebocas y muchas veces gracias al hilo, es gracias a lo que podemos seguir la aguja y saber la localización exacta de donde lo tienes. Sin más, voy a ponerle ya el antídoto de su anestesia para que Seldon se vaya espabilando. Y ya lo vais a ver también en despertar, al final lo pondremos en el transportín y bueno, se irá para casa con un tratamiento de reposo antibiótico y antiinflamatorio. Pero es muy importante, yo quiero haceros este vídeo para que sepáis la importancia de tener agujas e hilos fuera del alcance de vuestros gatos. A veces es, o cuesta un poco, sobre todo al principio, cuesta un poco imaginar cómo un gato se puede llegar a tragar una aguja, pero realmente las agujas no se las tragan solas, siempre se las tragan con un hilo. El hilo, cuando es de grandes dimensiones, pasa al estómago y después en el intestino puede hacernos de efecto de cuerpo extraño lineal. O sea, son igual de peligrosas las agujas que los hilos. Y es muy frecuente que en gatos lleguemos a ver estas agujas clavadas, sobre todo cuando el gato lo siente molesta, intenta vomitarla y ahí es donde viene el problema, porque la aguja, al salir proyectada, se clava en todas las estructuras blancas que se va encontrando. Muchas veces se clavan en el esófago, a veces las encontramos clavadas en el mediastino, clavadas en el estómago, clavadas incluso en el paladar. Y después las cirugías para extraerlas son muy complejas. En este caso hemos tenido suerte porque había una gran parte de hilo acoplada a esa aguja. Entonces hemos ido siguiendo el hilo y hemos podido tirar un poquito de él y conseguir extraer la cabeza de la aguja y a través de la cabeza de la aguja, clampada con un mosquito largo, hemos conseguido sacar la aguja con los menores daños o los menores perjuicios posibles. Aún así, estos gatitos no aprenden que esto les ha pasado por este problema y seguramente si ponemos en breves días a su alcance otra aguja, otro hilo, pues al final se lo acabará comiendo también. Por tanto, quedaros con este pensaje, que los gatitos estén separados de las agujas y los hilos porque empiezan a jugar con ellas, pero al final se lo acaban comiendo. Y bueno, aquí ya tenéis a Selton, que yo creo que ya se va a empezar a espabilar. Sí, ¿verdad? Bueno, ya le ha hecho efecto el antídoto de la anestesia, aquí lo veis. Y nada, ya lo que vamos a hacer es ponerle su transportín y recibirá el alta en unas pocas horas.